bienvenidos a su canal de dibujo favorito kunz art donde aprendes a dibujar chido y así es amigos el día de hoy les traigo un dibujo muy pero muy fácil donde estaré dibujando al cadáver del juego del calamar pero en versión among us así es amigos va a quedar tremendo ese dibujo y muy fácil para que lo añadas a tu colección bien vamos a empezar lo primero que vamos a hacer pues es obviamente el cadáver normal de un pues de un tripulante de among us empezamos primero con una zona de la pierna nos vamos hacia esta altura hacemos la entrepierna por aquí vamos a hacer con la otra pierna que sea ligeramente más cuadradita recuerden que no quedan igual las piernas ahí está y en esta zona pues ya lo vamos a comenzar a partir a destasar los ahí está de esta manera una vez que ya tenemos esto ahora vamos a hacer el huesito que no va necesariamente al centro va un poquitito más cargado hacia la derecha ahí lo tenemos ahora vamos a hacer la zona de la mochilita que ésta también va un poco cortada en esta zona y dirigida hacia este punto ahí lo tenemos una vez que ya tenemos esto amigos ahora lo que vamos a hacer es pues los zapatos son unos tenis blancos obviamente así que hacemos los tenis y vamos a hacer también la franja del uniforme de los participantes del juego del calamar ahí está aquí tenemos ya la franjita y ahora sí vamos a hacer el delineado muy bien amigos una vez que ya terminamos con el delineado ahora vamos a borrar bien todo el lápiz hay que dejar un momento a que se que todo el delineado para que no manche tu dibujo muy bien amigos vamos a comenzar a pintar los colores que voy a estar utilizando son los prismacolor junior que es el gris claro el blanco cafe siena arena y esmeralda para el color principal voy a utilizar un marcador porque no existe este color en los prismacolores así que utilizaré un touch fight que es el número 61 con este marcador haremos todo el fondo muy bien amigos ahora mientras esperamos a que seque un poco el marcador vamos a comenzar a pintar la zona del hueso vamos a utilizar el café siena para hacer un poco de sombras esto lo vamos a marcar pero muy despacito el siguiente color que aplicaremos será el color arena para todo el hueso dejando unos pequeños brillos en blanco muy bien amigos el siguiente color que estaré utilizando es el color gris esto para la sombra de los tenis si notas que el gris te ha quedado un poco rayado puedes utilizar un poco de blanco por encima de él marcando muy bien ahora amigos el siguiente color que vamos a utilizar es el color esmeralda para hacer todas las zonas oscuras del cadáver listo mis amigos una vez que ya tenemos el coloreado ahora vamos a hacer un delineado para que los trazos queden más gruesos y listo mis amigos así es como hemos terminado al cadáver de el juego del calamar en versión among us que tal te ha parecido te ha gustado o no te ha gustado pues si te ha gustado deja un terrible y cadavérico like y suscríbete a este canal si es que ya estás suscrito pues activa tu campanita de notificaciones y claro que no olvides compartir sin más nos vemos hasta la próxima con otro vídeo nuevo y